Bueno, bienvenidas a esta sesión del Arte de Suceder con Mónica Valenciano, del Pero Esto es Arte. Bueno, estamos muy contentas de tener a Mónica hoy porque, bueno, Mónica Valenciano es una gran coreógrafa y bailarina que se ha formado tanto en Madrid, en la Resad, como en el Instituto del Teatro y lleva trabajando en el Departamento de Educación y Actividades del K2M a lo largo de todo este curso en diferentes proyectos. No sé si alguna de vosotras a lo mejor también ha tenido la oportunidad de venir al taller que está impartiendo de Baile Impar los viernes por la mañana. También ha llevado a cabo un taller de formación del profesorado a principios de este curso y, bueno, pues a lo largo de lo que queda del curso, pues va a estar participando en diversas actividades que tenemos preparadas y porque nos interesa, bueno, pues Mónica es una gran figura de la danza en España, es premio nacional de coreografía de 2012 y además de, pues es una artista muy polifacética porque aparte de su práctica artística con el cuerpo, el movimiento, pues también tiene una faceta como pintora y como artista plástica y también como poeta, corrígeme si me equivoco. Y bueno, para nosotros el trabajo, bueno, contar con una persona así con esta experiencia, esta trayectoria, pues es como, como es un privilegio, ¿no? Y nos interesaba mucho el trabajo que ella viene haciendo, pues porque para el Departamento de Educación y Actividades el tema del trabajar desde el cuerpo, desde el movimiento, pues es una de las líneas que se están trabajando desde hace tiempo. y bueno, pues teníamos muchas ganas de ver su propuesta, de oír, de compartir con ella hoy el arte de suceder. Así que bueno, pues sin más preámbulos, pues le doy la palabra a ella. Muchas gracias. De nada. Escucha. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que no sabes tú? ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué es lo que no sabes? Y luego, mira, mira, anota ese murmullo, anótalo, ese murmullo, este. Ese lento parpadeo ahora detrás de su ojo, escucha, anótalo. Mira dónde tienes las manos. ¿Dónde tienes las manos? ¿Dónde tienes las manos? Mira, mira. Tenemos las manos aquí, aquí, tenemos las manos en el bolso, aquí, tenemos las manos, vamos aquí, más chiquitito. Tenemos las manos también, bolso, ahí, manos, no veo bien, manos, manos, tenemos las manos, ahí las manos. Bueno, ya estamos bailando, ¿dónde tenemos las manos ahora? Bailando ahora. Estamos haciendo un baile ahora, mira, también con el pie, también, marcando el ritmo. Otro, el pie de ella. Fíjate, ella, la orquesta. Eso es así. Fíjate, yo, ¿cómo, qué es lo que no sabe? Y bueno, me mira que, que ahí ella, se desmayó porque ella iba sobre un tacón, balanceándose con los ojos, y una gota detrás de la garganta, diciendo, está, 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 está abandonada. ¿Me escuchaste? No, no, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Estar, aban, 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 aban. Oh, tranquila, tranquila. Estar, estar abandonada. ¿Andondonada? A ver. Estar, estar. ¿Andonada? Nada, 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 nada. Déjalo, déjalo. ¿Y tú quién es? ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú de qué eres? Dice, ¿sabes cuando ves aquella fe ciega? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto no lo hemos vivido nunca? Así ahora mismo, no lo hemos vivido nunca. Y nunca más. No hay principio, no hay, no hay nada. Aquí nosotras, ¿quiénes somos? ¿De qué, de qué, de qué somos? No hay nada. No hay nada. ¡Ahora! Ahora. Un poco lejos de la gente. no lo vas a hacer lejos ahora 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 no ahora no ahora 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 hay aquí una cosa ¿lo ves? ahora espera ahora ahora mira 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 la cosa aquí ¿la viste? aquí aquí tú ves la cosa mira cómo mira cómo ahora 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 venga empieza tú ahora empieza tú ah espera que se me va a abrir ahora me va a abrir una cosa ahora ahora es que es muy importante es muy importante ahora empieza ahora ya pasó ya pasó mira una nube mira una nube no llueve que no llueve que no llueve llueve o no llueve una flor una flor llueve ahora va bueno mira este estaba estaba antes de llegar y se me quedó la música porque estaba solo ahí diciendo ahora sí sí ahí y ahora y ahora y ahora y ahora sí robando y ahora y ahora robando ahí estuvieron ahora y ahora robando hoy al rato al rato bueno pues nada pues es que no hay nada que 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 bueno pues yo creo que yo creo que me olvidó hacer esto para que lloviera claro y ahora la flor y la lluvia y todos nos hemos preguntado alguna vez ¿no? pero esto es arte ¿no? todo alguna vez nos hemos preguntado pero pero esto ¿esto qué? ¿que llueva y sale una flor? ¿ahora? pues es lo que pasa no he pensado mucho en eso la verdad porque la pregunta sí como todas las grandes preguntas o está preñada o no tiene respuesta entonces esto de pero si si esto es arte como todas las grandes preguntas podríamos decir pero ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué es el tiempo? ¿y qué? ¿y qué es la muerte? ¿qué? ¿qué es la vida? ¿qué? ¿qué? ¿el amor? ¿qué es el amor? ¿qué me podría decir ahora mismo? el amor es esto entonces bueno partiendo partiendo de ahí uno se queda con la boca abierta tose mueve mueve las piernas a partir de ahí podríamos decir que que en principio que el arte como todas esas grandes preguntas es un misterio es un misterio ¿por qué? porque es un misterio del cual estamos hechos de ese misterio estamos hechos del amor y de la muerte de la vida de todas las grandes preguntas somos en realidad una interrogación en curso de hecho se dice no somos sino que sucedemos ¿verdad? tú estás siendo tú estás siendo en principio tú estás siendo si consigues estar siendo entonces ya ya algo pasa ahí algo pasa es lo que se llama el arte de suceder en principio y fíjate qué curioso me estaba acordando ahora de de una vez que le preguntaron a Einstein claro un científico supuestamente muy sabio muy que se ha pegado toda la vida preguntándose y tratando de averiguar investigando sobre sobre qué es esto ¿no? y le preguntaron cuéntenos qué es lo más importante que usted ha sentido a lo largo de su vida y usted se queda así y de repente dice pues mire usted se le digo la verdad lo más grande que he sentido lo más importante no sé pero lo más grande que he sentido en la vida es el misterio y quien no haya sentido eso yo creo que no ha vivido pues pienso que esas grandes preguntas que son el misterio son lo que nos mueve también ¿no? es lo que nos mueve hacia las cosas y ¿y qué es? la vida misma lo que nos mueve es la vida misma en ese sentido es decir que una cosa que si podemos merodear alrededor del arte y hay algunas cosas que merodeando vamos sintiendo la única manera es de poder sentirlo es decir el arte es en sí cuando verdaderamente es arte no significa nada ¿por qué? porque es algo cuando realmente es algo no significa las cosas no significan el amor no significa la muerte no significa la vida no significa eso no es en ese sentido cuando estás ante una obra de arte cuando estás ante un amor cuando estás ante una muerte cuando estás ante una serie de acontecimientos digamos lo que ocurre es una resonancia o sea que te despierta algo que libera algo dentro de ti que de repente te expresa de repente resuena en ti y por un momento sientes una una emoción un movimiento te ha movido algo te ha movido aunque tú no seas en ese momento consciente porque también se trata de que de que es un encuentro entre el consciente y el inconsciente que de repente da a luz se da a luz tanto en el que mira como en el que ha hecho puesto que es una resonancia común pues alguna sombra alguna cosa desconocida dentro de nosotros mismos de pronto por un segundo la percibes la sientes la ves te toca te resuena se dice además que los expertos dicen que si hay una guitarra aquí y otra guitarra ahí y después de sonar una cuerda de una guitarra resuena en la otra aunque no la toque nadie o sea las emociones profundas son vibraciones se sienten si uno se deja sentir entonces claro también el arte como el arte de suceder tiene que ver con el dejarse sentir ¿no? hasta donde nos dejamos sentir hasta donde nos permitimos ser lo que somos hasta donde nos damos cuenta de que estamos eso seguramente viviendo un momento que nunca más volveremos a vivir que cada cosa es única ¿no? ella es única ella es única ella es única no hay otro no habrá otro nunca hubo otra otro igual que tú pero voy más allá es que sabes una cosa no existe un copo de nieve la estructura de un copo de nieve no es nunca igual a otra o sea que el instante es eterno es único y solo entrando en el instante puedes desplegarte desde la profundidad hacia la expansión y percibir percibir ese misterio ¿no? percibir conectar con ese misterio que de pronto es como que que diera a luz algo inexpresable porque pues el arte como todas estas grandes cuestiones o mínimas porque en realidad se trata de lo más pequeñito ¿no? la eternidad es ese microsegundo dentro de un instante donde de repente algo se abre y ve una conexión entre el origen y el presente decía un filósofo también ahora me viene de pronto también a la memoria creo que era David Uberman o Agamben ya entre ellos o probablemente mucho antes todo viene siempre de mucho antes pero sé que decían que el arte si fuera algo sería esa cita secreta entre lo arcaico y lo contemporáneo o tal vez ese encuentro entre el origen y el presente en un segundo ¿no? eso plazo ese segundo que luego es inatrapable ¿no? ¿por qué? porque el segundo es único es inatrapable ya pasó ya pasó y otro segundo y otro segundo la posibilidad o la capacidad que tenemos de vivir de percibir no podemos percibir todo bueno ese es nuestro trabajo pero el estar disponible el crear la disponibilidad de uno ese ofrecimiento ante la vida ¿no? de poder ser habitado por ella de poder dejar que circule porque esos momentos que de repente estamos ahí son como una chispa que pronto lo ves y ya pasó pero algo te deja una huella ante una obra de arte ante de cualquier ámbito me parece que todos los ámbitos se tocan igual que todos los sentidos ¿no? por la mirada te puede entrar una emoción que repercute en la escucha que repercute en el sabor que repercute en el oído que repercute en el tacto porque algo te ha tocado y los sentidos todos están simultáneamente conectados entonces si la pintura o el arte plástico más por los ojos pero realmente cuando te toca te penetra te atraviesa o cuando es algo más por el oído como la música o algo más por el tacto igualmente por eso para mí los ámbitos del arte cuando es arte trasciende la forma en la que se presenta porque en el fondo es la conexión que se establece o no se establece entonces bueno es una pregunta que está ahí pero es inatrapable como todo lo que está vivo es inatrapable el arte es un organismo vivo cuando está vivo respira es por sí mismo por eso no significa porque eso respira eso tiene vida y comunica comunica algo y me toca me resuena entonces claro nosotros pobres tratamos siempre de agarrar las cosas y decir ya lo tengo es esto es aquello pero en un segundo ya pasó ya es otra cosa y otra y otra y otra y otra ubicarnos en ese en ese en ese contacto de 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 estoy ya aquí ahora y algo me toca algo no me toca claro dependiendo del estado de presencia también cuando decimos el arte de suceder tiene que ver con cómo cultivamos ese estado de presencia de estar en las cosas o estar siempre por delante de las cosas o en el pasado y el presente pasando pero uno siempre preocupado por el futuro preocupado por el pasado y pre-ocupado pre en vez de ocuparse del presente se pre-ocupa con lo cual claro está bien un poquito de música voy a beber agua eso está bien póngase cómoda entonces fíjate eso ahora también me viene otra compañera de esas que alumbran el camino y te llevan de la manita así de noche es una poeta que no sé si habéis leído o conocéis se llama Emily Dickinson una poeta americana ¿no? de ya no vive solo está pero ahora mismo está aquí aquí mira en un momento decidió que no salía más a la calle y se vistió de blanco ahí mismo digo está ahí y de repente la vi una vez le preguntaron a ella ¿cómo escribes? ¿tú cómo escribes? porque bueno era bastante o sea de alguna manera se formó una manera de ver la escritura poética a través de su escritura el arte también es algo que te despierta porque te hace ver de otra manera te hace cambiar de perspectiva y asomarte a ver el mundo con ojos nuevos dicen que el arte es como un niño asombrado siempre porque es una forma de descubrir un momento y de tener una perspectiva diferente de la misma cosa esa que ves todos los días y de repente ves la misma cosa pero es nueva al mismo tiempo es como descubrir descubrir la cosa y de repente volverla a ver de nuevo al final esa es la vida también si estamos desatascados digamos que somos como un cuerpo canal que por donde la vida pasa donde la vida atraviesa circula y el sentido de las cosas es siempre estar siempre en circulación no está nunca por eso no se puede decir ya lo tengo ¿no? es como decir bueno ¿qué significa el sol? cógelo cógelo una vez no estaba yo en el retiro delante de un rayo de sol y decía las chicas ya lo hay pero ¿qué? de repente me dijo una amiga ponte ahí y sentí el sol sentí todo el rayito de sol que me entraba por todo el cuerpo y ese eso era ¿no? como me dejé sentir lo que era en vez de preguntarme qué significa bueno pues eso iba por lo de por lo de hasta pensé que estamos de viaje ¿verdad? vamos volvemos hay una paradita tal bajamos tomamos un poquito de algo fíjate también qué bonito el sonido ¿verdad? este sonido nos conecta con lo más 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 profundo así lo hacemos pues decía ella cuando le preguntaban ¿cómo escribes? que de repente se abre toda una perspectiva que conecta con algo tan profundo de la gente luego toda esa escritura ha repercutido en toda la poesía mundial pero ella no vendió ni un libro eso también es verdad pero ha cambiado la manera de que cualquiera pueda sentir y expresar lo que siente a través de la escritura y eso es muy grande eso es una liberación muy grande ¿no? pues ella decía ¿qué decía? dijo dice ah pues francamente no es una cuestión que no en la que yo no entro yo simplemente cultivo lo que trabajo pues siendo la casa de la posibilidad yo soy como un lugar de la posibilidad en mí pueden pasar las cosas y entonces yo pues pues como dejo ese espacio en mí para que pasen y me dejo permeabilizar y sentir cuando veo algo pues estoy viendo algo cuando siento algo pues sí y trato de expresarme que en definitiva es de lo que se trata ¿no? yo trabajo para hacer ese lugar esa casa de la posibilidad de que las cosas sucedan en mí a través de mí y por lo tanto pueda luego compartir bueno y en ese momento por el puro placer de simplemente expresarse ¿no? en definitiva decía Nietzsche también algo así como hemos venido a esta vida a ver espérate esto no me acuerdo a ver si lo encuentro no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo El arte es esencialmente la tarea de la propia vida, decía él. En cualquier sentido, como decía Boyce también, cualquiera, todos somos artistas, todos somos artistas. El arte es un ofrecimiento de estar aquí ahora, en lo que estés, y sea en la actividad que sea. Cuando realmente estás ahí, puedes hacer un arte de cualquier cosa, de cualquier cosa. Del simple estar, el cómo estás, el cocinar, el levantarte cada día, qué encuentras, cuando te acuestas, qué ha pasado hoy. Porque ese día ya no va a volver, qué ha pasado de algo que a mí se me haya quedado detalles. A lo mejor, pues iba por la calle y de repente me paré. Y yo ponía, fotocopias, universo. Fotocopias, universo, qué curioso. Y empecé a ver todos los carteles de la calle, ¿no? Y empecé a escribir todos los carteles que ponía en la calle. Y de repente salió algo que me dio a ver otra cosa. Y otra y otra se me abrió. O sea, estoy ahí. Porque realmente el arte y la poética, en cualquier ámbito, no se trata tanto de algo que se muestra, que pretende mostrarse, que tiene la intención de mostrarse, de algo que se demuestra, sino que tiene más que ver con la capacidad de dejar ver a través de él. O sea, el arte deja ver a través de él o no. Lo que se muestra, no todo es arte. Muchísimo menos. El arte escasea muchísimo. Porque es algo muy sutil. No por difícil, ni por complejo, porque es algo muy natural y orgánico del ser humano. Lo que pasa es que, bueno, luego está en un sistema que no nos permite por la velocidad. O sea, el arte es el cultivo del espíritu. O sea, cómo cultivamos nuestro espíritu. Igual que comemos para alimentar el cuerpo, también el espíritu come. El espíritu se alimenta. Y a medida que se alimenta, pues empezamos a ser seres sensibles, seres que percibimos, vivimos más plenamente. Las cosas, de pronto tenemos una conexión con todo. Las cosas nos dicen sin decir el silencio. Estamos mucho más acompañados cuando estamos en soledad. La soledad sonora de la que hablaba también San Juan. porque al final el arte, como nosotros mismos, está hecho de espacio, del universo. Estamos hechos de espacio. Y la manera de expresar eso y de repente pueda sentir algo a través de eso es porque realmente ha conectado con esa raíz. Estamos hechos todos de lo mismo. Somos únicos y a la vez estamos hechos todos de lo mismo. Eso es lo que me parece bastante curioso. Un montón de singularidades cuando la plenitud a veces es la de sentirte uno con todo. Ese momento de sentirte uno con todo, eso también tiene que ver mucho con el arte. Cuando sientes esa unidad de la que todos somos, eso te reconcilia con todo. El arte también, aparte de liberar también, cuando te toca, te reconcilia mucho con algo muy común de todo. También, fíjate qué casualidad o qué curiosidad cuando desde lo más profundo también de los tiempos, de culturas muy anteriores y en todas las culturas, se coincide en algo que tiene que ver con esto que estamos hablando y que yo creo que se aproxima mucho a dejarnos ver a través de... Por ejemplo, cuando en flamenco, por ejemplo, en arte flamenco, tanto el cante como el baile, cuando algo, un momento de ese bailaora o de ese cantador o de ese... te emociona, te mueve, se dice, tiene duende. He sentido el duende, he sentido la magia. Me ha hecho sentir un momento de... ese artista o lo que sea, un momento de emoción, un pellizco también le llama. Me ha pellizcado el alma. Ese duende me ha... De repente he visto la magia. La he sentido por un momento. Y es curioso que, por ejemplo, en el arte indio, en la cultura hindú, se le llama el rasa. Cuando en cualquier tipo de espectáculo también se tiene rasa, tiene rasa, he sentido el rasa. El rasa quiere decir el sabor. Es saboreado. Me ha impregnado de tal manera que se me ha abierto todo el sabor en el cuerpo, ¿no? Se dice parecido al duende, ese pellizco, ese sabor. O en el arte japonés, por ejemplo, se dice la flor o el aroma, ¿no? Cuando un artista desprende de su obra en cualquier ámbito siempre digo desprende algo que de repente respiras y te... y te atraviesas como un aroma. Como cuando respiras una flor que desprende ese aroma y la respiración te llega, ¿no? No es que se quede aquí o aquí. Es que todo el cuerpo se llena de ese aroma, ¿no? y atraviesa por un segundo es un momento de... Entonces es algo también el arte que... que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con los sentidos. Por algún sentido entra. Quiero decir que no... no es algo que podamos coger ni intelectualizar de una forma porque trasciende la lógica racional. Tiene más que ver con una... trasciende la lógica racional para acceder a una visión intuitiva a una visión intuitiva que es a través pues de los sentidos de... de cómo eso me toca. me toca. Bueno. Entonces... Entonces al final pues... el artista es un mediador entre mundos, ¿no? Entre el mundo y su mundo es alguien que crea mundos que desarrolla su imaginación pero cualquiera y entre el inconsciente y el consciente también es un receptor decía Pablo Palazuelo en realidad esto de creador yo diría que el artista es alguien que colabora con ese acto de aparición aparición algo aparece aparición de parir también pero aparición es curiosa la palabra, ¿no? Alguien que sintoniza también la conciencia del cuerpo el cuerpo de la conciencia llevado por una necesidad en el fondo de armonización entre los mundos entre el mundo interior entre el mundo exterior y la obra pues al final es algo que se ofrece de muchas mangas diferentes como una presencia algo vivo un organismo vivo que es capaz de respirar contigo juntos de acogerte de despertar y liberar en nosotros algo y desde luego si algo se acerca merodeando de esa pregunta el arte nunca es algo que explica el arte no se explica el arte es arte si es capaz de implicarte el arte implica no explica es una conexión porque somos como microcosmos como estamos hechos de todo lo que el macrocosmos es en nosotros está pequeñito todo todo ese cosmos pero pero es inabarcable en sentido de que cuánto 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 no sabemos del universo somos apenas no sé cuántas galaxias dentro de lo local que puede ser la nuestra pero hay infinitas galaxias y eso solo se puede sentir porque estamos hechos de eso pero a día de hoy es inexplicable y nunca lo será desde luego explicable en un sentido porque si el arte es explicable ya lo ha matado ya no hace falta hacerlo porque ya está explicado uno trata de hacer arte tratando de tratando de expresar lo que es inexpresable en uno mismo eso que no tiene palabras todavía que no tiene cuerpo todavía que no tiene estamos a medio nacer que decía María Sanbrano todavía es algo que que está ahí pero te produce emociones pero no sabes que que como como expresar eso que tienes dentro y entonces pues el arte es esa mediación que donde volcar donde poder encontrar una manera de expresar lo que tienes dentro porque 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 tan necesario expresar el espíritu al final es lo que nos une ¿no? o sea aquello que no puede explicarse de ninguna otra manera es que la manera de liberar algo escondido arrinconado inconfesable todo lo que no es querido de nosotros lo que no es ni siquiera confesable para nosotros mismos se libera mucho a través del arte ¿no? y sentir esas relaciones íntimas y secretas entre las cosas también nos permite percibir a través de de los sentidos cuando vemos algo que nos mueve y no es explicable porque tampoco ni es plano ni es lineal es poliédrico es multifocal y para cada uno la misma cosa le puede hacer sentir una cosa otra o le puede haber resonado en un sitio en otro le ha liberado una parte otra aunque nosotros no reaccionamos nunca igual ante la misma cosa aunque sea la misma cosa para todos en cada uno produce una emoción distinta que es única en cada uno o sea que al final el arte consiste en la posibilidad de dejarnos sentir la circulación del sentido porque el sentido no es algo sino es algo que es algo quieto sino es algo movible es algo moviente ¿no? en el sentido cuando puede permitirse circular entonces ahí está está llevando en esa circulación vemos un segundo y y nos toca ¿no? pero no es algo que se pueda poseer nada de lo de lo que más grande en la vida se puede poseer pero si se puede disfrutar si se puede sentir y eso como decía Einstein creo que que al final es lo que le da sentido a todo ¿no? el dejarse sentir el dejarse atravesar y circular el sentido estar en medio de las cosas haciéndonos con las cosas sin estar cerrados sin estar abocados a la preocupación que no eso es lo que nos obstruye lo que no nos deja sentir pero bueno eso cultivar el espíritu pues cada uno lo hace como puede pero está en todos porque el ser sensible está en todos vamos seres sensibles así que bueno pues yo por lo que me respecta creo que si queréis hacer cualquier pregunta algo que se haya quedado o lo primero que os venga a la cabeza o lo que durante este tiempo de charla o de o de encuentro nuestro pues te haya surgido algún pensamiento alguna sensación algún pues podéis expresarla comunicarla preguntar lo que queráis pues sí lo que para ti es muy bonito yo puedo decir es que no lo entiendo que en el arte en el arte contemporáneo a mí me ocurre hay cosas que digo no puede ser que una fresa una celga y un plátano colgados en una pared sean arte no no es que no tiene por qué ser arte todo lo que está en las galerías hay mucha ocurrencia muchísima arte hay muy poco pues eso es lo que yo quisiera entender entender por qué cosas tan inexplicables son arte para algunas personas sí pero te vuelvo a decir que nunca jamás puede ser explicable el arte explícame la luna y por eso es que no existe la luna tú la sientes incluso sientes en la menstruación como sientes las cosas se sienten el mar ¿qué significa? ya hemos nacido estamos hechos de eso lo que pasa es que nos hemos creído que es algo que tiene que ser intelectual lo que tiene que ser y eso es lo que mata el arte el arte es algo vivo y como tal tiene una influencia una influencia a través otra cosa que sea inconsciente otra cosa es que algo te toque y luego deja su huella y abre algo que tú en ese momento no sabes y que se acabó del tiempo pues repercuta en otras cosas de tu vida etcétera pero desde luego pararte delante del arte y decir tengo que entenderlo tengo que entenderlo ¿esto qué significa? pararte no significa o eso no es otra cosa es que inconscientemente te haya producido cosas y luego pues cada uno las dijera o las descubra o las mezcle de una manera o de otra o le abra de una manera o de otra o la conecte de una manera o de otra pero por supuesto tampoco es fácil que eso te pase entiendo lo que dices no es fácil cuando algo te te mueve muy bien gracias por tu pregunta si el arte es algo que no se puede explicar yo soy profe de secundaria y me encantaría llevar este concepto al aula porque muchas veces siento que al final nuestra asignatura se queda en la mera elaboración de láminas con materiales que no dicen nada pero a la vez con mis alumnos son los primeros que dicen o sea como que se cuestionan ese concepto del arte entonces yo hay un punto que no es o sea bueno supongo que esto han dicho antes que diste unas sesiones para profesores o algo así pero es algo que a mí me me remueve muchísimo siempre como como llevo esto que yo siento a un aula con 28 personas y que no se queden algo anecdótico o sea como como transmitirlo como transmitirlo y llevarlo al final explicarlo no se puede pero transmitirlo sí claro pero al final en un ejercicio que tiene que ser evaluable que no o sea como como lo llevas como o sea es que me parece tan bueno pues es una buena cuestión a que eso te mueva a ver como como tú lo formularías dentro de esas coordenadas de que tienes una serie de limitaciones oye o sea normalmente la limitación es lo que lo que hace que se abran muchas posibilidades cuando no cuando todo está posible abierto pues a veces la imaginación no pero cuando hay una limitación y realmente tú quieres transmitirlo dentro de esa limitación como como una planta ¿no? que busca la luz y dice hay una pared pues no se queda dándose con la entrada de la pared sigue buscando y sigue creciendo o sea que encuentra la luz ¿no? pues lo que es hermoso es que te cuestiones eso que los niños te lo cuestionen aquí o los niños o los adolescentes no sé qué edad tienen adolescentes adolescentes te lo cuestionen que eso te haga a ti cuestionártelo y que te mueva en cómo transmitirías tú en maneras diferentes de transmitirlo y ver cómo comunicar esa transmisión ¿no? porque hay un punto que digo si al final ser un profesor o un maestro es una posibilidad de siempre de transmisión hacia los otros eso es un arte es como decir todos los maestros son artistas no pero hay grandes grandes artistas grandes maestros porque han sabido transmitir y transmitir en otros una sabiduría que ha encendido aprendido en ellos y luego ahí queda ¿no? claro pero desde este concepto o sea yo nunca podría transmitir lo que es el arte a mis alumnos y tampoco supongo que sería el propósito de un aula de educación plástica o sea como ¿no? como tengo la sensación como de que va más allá o sea ¿por qué enseñamos en el aula cosas diferentes a lo que suceden en estos espacios? o sea si el arte no es eso ¿por qué al final se enseña eso? o sea ¿qué es lo que estamos enseñando? no sé en esos espacios se ven muchas cosas y muchas cosas que te abren a muchas cosas pero no todas las cosas ¿no? ni todos los profesores ni todos los cuadros ni todas las músicas ni todas no por el hecho de ser música es arte no por el hecho de ser un cuadro es arte puede serlo pero si se puede transmitir no es algo que está más allá es algo que está no acá mucho más acá mucho más 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 acá o sea el infinito no está allí lo más lejos el infinito está dentro de un milímetro ahí 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 es que yo creo que también de lo más cercano simplemente en cómo tú transmites vitalmente en cómo tú te transmites en cómo tú escuchas al otro en cómo dentro de esa de esa de esa pregunta que te deja qué pasa en ti déjate sentir esa pregunta qué te mueve qué no sé es más a través de tu presencia no a través de conceptos ni de tanto ¿no? luego pues sí hay cosas que podemos merodear y que nos pueden servir de ejemplos pero pero no es tanto buscarlo fuera sino transmitir yo creo que también un poco lo que vamos lo que yo interpreto también es como que que tú para transmitir no es tanto el que el que tú transmitas una serie de enseñanzas sino que permitas que suceda algo precisamente apelando un poco al título de 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 esta actividad ¿no? del arte de suceder ¿no? o sea quizá no lo sé pero es generar crear un espacio en el que sucedan cosas en el que sucedan cosas y ahí ya estás transmitiendo o sea porque al final quizá la la forma de transmisión como más académica o más de la de la escuela formal tiene que ver con una mera transmisión de conocimientos y yo creo que el arte no es eso y eso es lo que quizá en la pregunta ¿no? que dices ¿cómo aquí suceden unas cosas en un espacio como este un museo un espacio de arte y en la escuela suceden otras cosas? Pues a lo mejor es que yo me planteo ¿no? me cuestiono que quizá tiene que ver con que no estamos estamos como como replicando una serie de conocimientos y una transmisión que tiene que ver con el aprende estas cosas no siente o permite que sucedan y creo que justo aquí es lo lo que creo que Mónica está incidiendo un poco en eso ¿no? bueno desde mi punto de vista no sé totalmente de acuerdo está mucho más acá que mucho más allá mucho más dentro que fuera está en la presencia en el presente estar ahí como suceden las cosas como suceden entre las cosas con ellos estar viva con ellos desde luego yo no sé responder tampoco pero pero sí lo que mejor recordamos de los profesores o los maestros o las maestras que más nos han tocado es que nos han comunicado a lo mejor el amor por algo más que el algo ¿no? eso es pensando en un museo en un lugar como el nuestro me encantaría que la gente saliese con deseo de arte con amor al arte más que esto concreto esta cosa las hortalizas a lo mejor eso no pero a lo mejor otra cosa sí y es ese no sé cómo abrir ese canal de comunicación o sea decía bueno Godard no me gusta nada y me parece un señor muy misógino pero siempre decía esto de que no busca comunicar algo sino comunicar con alguien y a mí eso me parece maravilloso abrir ese canal pues por ejemplo como institución este lugar o donde estamos que por lo menos ya podamos hablar luego ya si llegamos al punto del arte en el que nos sintamos en común con esa cosa tan bonita que decías de todos forman parte de lo mismo o sea sería lo más pero al menos ya no hay una especie de impulso de lo que tú decías parece que ya estamos haciendo el baile juntas bueno ya algo ya algo ya está pasando me pareció muy intuitivo y ya estaba poniéndolos en un lugar gracias por tu parte muchas gracias alguna dosita más que tenemos a ver que tenemos aprovechar nunca más vas a poder preguntar aquí ahora algo creo que también a mí me ha pelado mucho en la primera parte como de sacarnos un poco de quizás de los formatos más tradicionales de escuchar y esa primera parte en la que tú te has sumergido totalmente con el cuerpo y con la voz y con la palabra te saca totalmente de tu zona incluso de confort y te está pelando cosas diferentes la sorpresa la no sabes muy bien quizás un poco aludiendo a lo que has dicho no sabes qué está pasando que el aquí el ahora son cosas que creo que precisamente nos ayudan a ver el arte o el plantearnos como estabas diciendo el arte desde otros puntos que no tienen tanto que ver con la lógica de emisor transmisor y esas lógicas también un poco más académicas sino el estar compartiendo un cuerpo común y un movimiento que incluso en algún momento yo me he sentido bueno no sé si lo habéis sentido a lo mejor es algo individual de tener ganas también de levantarme y de a lo mejor participar pero en esos momentos te sientes también un poco confuso no sé si es algo bueno qué debo hacer o qué puedo hacer pero yo creo que precisamente eso es lo bonito de generar esos espacios comunes de desafiar un poco también nuestras propias lógicas y nuestra propia zona de confort y bueno pues muchas gracias Mónica por situarnos ahí que es lo que te mueve empecé diciendo las cosas que nos mueven lo importante no es el cómo el qué hacer el cómo haría el cómo no haría es que algo algo me ha movido como eso ya es como que te saca completamente de o sea es como que al final es la palabra también lo que decía él que no es algo tanto que muestra sino que deja ver porque al final lo que el arte cuando lo es crea es una experiencia una experiencia lo has experimentado lo has experimentado algo que no tiene que ser nunca hablo de nada abstracto lo que te decía que significa te pones y sientes el sol lo que es esto te reí todo el sol de repente dilata todo el cuerpo la circulación empieza los pensamientos se transforman o sea una pequeña experiencia que a veces esas pequeñas que es hacer contacto una cosa circula algo que de repente se desbloquea y y sucede casi imperceptible a lo mejor de muchas maneras distintas porque es muy inconsciente pero pero sí que se experimenta más que que se entiende que algo se entiende que algo se entiende malo tú me miras así como con ganas de de jaleo ¿qué estabas pensando ahora mismo? pues pienso que efectivamente los sentimientos son bastante inexplicables ¿no? pero sí que el arte tiene un lenguaje por ejemplo un arte conceptual tiene su lenguaje si tú no sabes si tú no tienes una explicación anterior no llegas a el arte también para sentirlo también a veces hay que entenderlo y a ti te explican algo por ejemplo me dice una profesora te enseña a mirar también luego ya tú esa mirada en la sentirás de una manera o de otra pero necesitas unas claves sobre todo el arte conceptual que para mí casi todo el arte es conceptual necesitas una clave no, no lo es yo es que el concepto y el sentimiento pues claro eso ya sería bueno pues diferentes maneras de diferentes corrientes digamos del arte pero no todo el arte es conceptual ni mucho menos de cualquier manera sí que hemos dicho antes que sí se puede merodear y que es una las grandes preguntas son están hechas de micro de micro de preñar micro micro espermatozoides o sea que cuando están preñadas ¿no? y entonces porque responde la misma pregunta entonces sí que es posible merodear el arte sí que es posible cultivar el espíritu a medida que la mirada se cultiva el oído se cultiva ¿no? las cosas se cultivan como dice antes el espíritu come igual que el cuerpo pasa que lo tenemos raquítico porque solo es materializar materia 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 materialismo materialismo tener tener poder poder tener poder explotamos así no entra de nada y después el espíritu raquítico ¿no? también hay que alimentarlo claro pero pasa que todo lo que se propone en general ¿no? también un poco a ver cómo la adormecemos ¿vale? es más fácil así lo podemos barrer así para la calle que nadie se entera tal vez pierdo pues requiere también como todo estar en forma con el espíritu respirar bien armonizar bien saber captar una pequeña cosa que de repente estar oyendo las conversaciones y de repente ver o sea tomar una distancia y ver o sea capacidad de sentir en definitiva pero sí que se cultiva y sí que se puede merodear en ese sentido pero no explicar nunca eso sí que que te lo digo se puede merodear es como decir explícame a Dios porque podemos tener muchas ideas sobre Dios cada religión cada no sé qué pero ¿cómo vas a explicar a Dios? pues exactamente lo mismo o lo sientes o no lo sientes no hay momentos que sientes como esa plenitud de decir no sé por cualquier cosa que has sentido mismamente ese apelito de sol mismamente una mirada mismamente la vida diaria momentos de esa cosa que dice Dios y ya pasó y bueno pues es algo así ¿no? a Dios no se lo puede explicar se puede aprender cultivar la espiritualidad en el sentido de de merodear ese misterio ¿no? pero y acercarse a quitar velos para poder establecer un contacto mayor o menos con la realidad con la realidad porque arriba es igual que abajo más cositas algo que me interpela pero que yo no sé si lo llamo sería esa la forma de llamarla es el arte incómodo que me interpela a algo que no es un disfrute lo que se llamaría un disfrute de los sentidos sino precisamente lo contrario que te hace que te remueve algo que es incómodo pero que tú notas que eso te interpela directamente completamente de acuerdo es decir claro que que el arte el arte cuando realmente lo es como decía antes con Emily Dickinson o como o como con muchísimos artistas que son ahora las referencias que son ahora las referencias de todo lo demás no o sea crea una manera diferente de mirar las cosas una manera pero sí que en cierto modo te mueve cuando digo te mueve porque te remueve y no es complaciente complaciente quiere decir como ya yo sé que yo que sé que bailar bien es a ver quién levanta más la pata pues mira han levantado todas las patas me voy a mi casa todas muy bien muy bonito todo se queda como estaba yo me he puesto muy guapa me he puesto colonia he hablado con la que me he quedado al lado y mira mi casa me he quedado igualita pues sí muy bien está todo como yo sabía que iba a estar entonces el arte verdadero no es complaciente no te complace en el sentido de de darte a ver lo que tú ya sabes para que te quedes tranquilita y no y no y no te pasen cosas no te pasan cosas y a veces te toca sombra porque al ser algo que expresa lo inexpresable de nosotros también expresa nuestras nuestras sombras nos toca nuestras emociones nos toca nuestra razón o sea que tú ya lo tenías con tu caja de creencias ya esto era te lo tenías todo en los cajoncitos y de repente te cambian cosas de sitio y la mente que es tan la pobre tan cortita enseguida se pone loca porque es como a ver no me no vayas ahora a cambiar de sitio nada que se quede todo como estaba lleno de polvo no me importa muerto pero que no me mueva entonces claro es muy sutil porque te digo no se puede agarrar pero desde luego el arte no es algo absolutamente que tenga que ver con la complacencia eso ya sería bueno pues un entretenimiento la tele o cosas más comerciales que te entretienes un rato pero pero no no es que que te mueve la manera de ver el mundo te acerca a esencias que que están ahí que están ahí porque pero están dormidas pero muy bonita pregunta porque de verdad faltaba estamos merodeando por muchas por muchos puntos de vista viste también no más bien que no es que no es por dónde sí puede ser y abordando ese espacio este espacio donde aparece una sensación que dentro de todo lo que estamos hablando algo yo creo que con algo nos quedamos todos ¿no? yo la primera vamos que que me ha gustado mucho compartir con vosotras con vosotros y con vosotros hola llora sí sí probando probando qué bonito eh y me voy a ir con esa canción ya y y nada pues que que ha sido una experiencia muy bonita para mí poder compartir hoy con vosotros y con vosotras y y que bueno y que alguna semillita desde luego a mí me deja y y lo que quede de esa lluvia ahí pues también yo creo que que al menos hemos compartido juntos una experiencia solo la posibilidad de compartir algo con personas que no no nos conocemos tampoco y no nos conoceríamos nunca si no se creara este espacio para para de repente sentir juntos expresarnos y y y y alimentarnos ¿no? pues ya es muy agradecido ¿no? ya es un milagro me parece así que yo creo que si ya no hay más preguntas pues lo dejamos aquí creo que es suficiente muchísimas gracias muchísimas gracias a todos que paséis buena tarde buena semanita gracias a todos Gracias por ver el video.